Se reunió Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, con Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato a la presidencia de México y fundador del Partido de la Revolución Democrática. El legislador refirió que el encuentro fue para dialogar sobre el ambiente político actual. Al tomar protesta a dos nuevas funcionarias de juntas locales, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, exaltó el trabajo que realiza el servicio profesional electoral. Expresó su confianza en que el INE no será desmantelado, porque prevalecerá el orden constitucional vigente. Señaló Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un reglamento que obliga a los restaurantes a colocar afuera del establecimiento el menú con todos los precios e indicar si realizan otro cobro adicional. Guardacostas italianos recuperaron en Calabria 60 cadáveres y rescataron 80 personas, luego de que naufragó una precaria embarcación en la que viajaban más de 200 migrantes. Condecoró Vladimir Putin a Steven Seagull, actor norteamericano convertido en defensor del presidente ruso y de su ofensiva en Ucrania. El presidente de Rusia concedió la Orden de la Amistad que reconoce la contribución al desarrollo de la cooperación cultural y humanitaria internacional. En 2016 recibió un pasaporte ruso de manos de Putin. ¡Gracias!